Música Sueña ese príncipe azul Lina chiquita eres tú Luna de queso tendrás Donde la luna saldrá Música Suenan las doce y tendrás Zapatitos de cristal Príncipe azul ya vendrá Ratoncito lo traerá Música Cuando despiertes del sueño Ya no tendrá luna el cielo Debes salir a buscar ese beso Sigue tu sueño mejor Vos te encantado tendrás Junta con el no tambor Y las blancas ardillas Oh yo 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 Oh yo 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 Música Cuando despiertes del sueño Ya no tendrá luna el cielo Debes salir a buscar ese beso Sueña ese príncipe azul Nena chiquita eres tú Luna de queso tendrás Donde la luna saldrá Oh yo 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 Oh yo 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 Oyo, 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 oyo. ¡Gracias! ¡Gracias!